Entonces te digo que siempre lo molesta y no lo deja en paz Ay, pues ¿qué le pasa a ese tipo? No sé, de repente, desde que lo conoció, es muy extraño Ay, no, pues es que quién sabe, pero ¿no has hablado con él? No exactamente, pero es que me da mucho miedo ese tipo Oye, pues es que ¿qué le pasa? Por Dios, si es tu novio, ni que tu novio fuera gay, ¿o sí? No, pero el otro chavo se ve medio muy extraño ¿Y extraño? No sé, pero es que no lo deje en paz y yo solo quiero quitárselo de encima ¿De qué? ¿Qué haces aquí? Lo que yo quiera, no, pues ya deja de estar molestando, ¿no? ¿A quién es? A todos, a mis amigos No molesta a nadie No, entonces ¿por qué estás de acosador? Yo no, pues no me dije No, ¿cómo crees? Ya deja de fastidiar A mí no me fastidies, ¿eh? No, no, llamámonos ¡Pónate! ¡Suscríbete! ¿Te vuelvas a meter con el guantito? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya cuente, cabrón! ¿Eso? ¿Eh? ¿Eso? 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 Adiós, mi amor. ¡Eso! ¡Zorra! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada más pasaba a saludarte. ¿Para saludarme por qué? Porque te conozco, porque... porque quería saludarte. Pero yo no quiero estar contigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, solo nos conocimos y ya. Pero tú me hablaste. ¿Y eso qué? Le hablo a muchas personas. ¿Pero tú sentiste? ¡No! ¡No sentí nada! ¿Y si lo sentiste? No sentí nada. ¿Tú sentiste la química que hubo entre nosotros? ¿Cuál química? Aquí no hubo química. Solo tenía un maldito cigarro. Pero tú me hablaste. ¿Y? Ándale, ven. Yo te invito a un café. ¿Para qué? Para ir a tomar un café. No quiero tomar un café contigo. Ándale, ven. Vamos. ¿Qué me tocas? ¿Por qué? Porque sí. Porque yo quiero. Pero yo no quiero café. ¡Vamos! No. Ya déjame en paz. ¿Por qué? ¡Ey! ¿A dónde? ¡Tú sabes lo que hubo! ¿Eh? ¡Tú lo sentiste! ¡Vamos! 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 Bueno, muchas gracias. Buenita casa. Gracias. ¿Gustas algo de tomar? ¿Sí? Bueno. Oye, ¿te puedo decir algo? ¿Sí? Pues, quería disculparme. Es que estoy muy apenado por haberte hecho todo esto. ¿Me perdonas? No te creo. ¿No me crees, desgraciada? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Alíjate de él! ¡Alíjate de él! ¡Suéltame! ¡No, fuerte, suelte! Luis, te necesito, por favor. No, no, no. Ahorita voy. ¡Maldita! ¡Qué tal! Gu taughto povo. Papá no, no. No, espérate por favor. Por favor espérate. Perdóname ¿Qué quieres? Perdóname, perdóname ¡Ya déjanos en paz! Perdóname Es que... Yo te quiero ¡Pero yo a ti no! ¡Entiéndelo! Pándale, por favor ¿Podemos tener una vida juntos? Ella, ella Es fácil de que te deshagas de ella ¡Claro que no! Es muy fácil ¡Es muy fácil! ¡Mía! ¡Así de fácil! Así de fácil, ¿te deshaces de ella? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Mis, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quién es? ¿Tú dijiste que no? Era que solo se entreponía y no sabía que me hubo quitado. Es que es muy gracia. ¿Por qué se juega? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!